Hemos estado visitando distintos lugares en Guanguelen a lo largo de nuestros programas y esta vez no queríamos dejar pasar la oportunidad de visitar al señor Juan Carlos Martín quien tiene a su cargo toda la producción en lo que hace a productos lácteos precisamente aquí en Guanguelen ya que es muy conocido su producto, los quesos que fabrican y bueno, nos hemos acercado para que nos cuente un poco como es todo el proceso que lleva a la fabricación del queso así que primeramente agradecerle que nos haya recibido en este su lugar de trabajo y si le vamos a pedir que nos cuente todo el proceso desde la extracción de la leche que realizan también aquí en este lugar hasta el producto que se lleva a la mesa Exacto, bueno, lo nuestro es una cosa muy sencilla porque es una cosa chica digamos es una granja donde se hace un poco de todo desde queso, se cría pollo, embutidos, la cría de cerdo ordeñamos un poco de leche, se compra algo de los vecinos y se hace un englobe total y se hace una cantidad de mercadería que se vende en un local que tenemos en el pueblo o sea que es digamos un encuentro familiar participamos tanto yo como el pibe mío, Roberto un peón que está con nosotros acá es una parte digamos media difícil de explicarla porque no estando haciendo el trabajo no es tan fácil lo que podemos llegar a mostrarles es la mercadería que se hizo Perfecto Por ejemplo acá tenemos quesos se fabricaron hoy en día Estos son fresquitos, fresquitos Claro, esto es cuartirolo, es el queso que se fabricó hoy en el día ¿Cierto? Es la cantidad de leche que se trajo Hicieron acá, hay cinco hormas de un tamaño, cinco de otro Este queso se cocinó en esta olla Ajá Esta olla que tiene capacidad para cuántos litros? 800 litros 800 litros de leche que ven acá Sí Ustedes colocan la leche aquí y tienen que darle temperatura Se le da temperatura con un quemador de gas Muy sencillo Acá no tenemos demasiadas técnicas O sea que Se careta con ese quemador, ¿cierto? Se le da temperatura Y se le da temperatura Con esta pala Se utiliza para hacer la evolución de la leche, ¿cierto? O sea que sin materia prima Claro De todo modo Y esto es una lira Que se utiliza después De que la leche está cuajada, ¿cierto? Que toma consistencia Después de haberle agregado cuajo Un lote de elementos que se utilizan para hacer el queso? Por ejemplo, el cuajo, colorantes En sus respectivas gotizas Después de cortado con esto Se empieza a trabajar, ¿cierto? Pero eso para hacer una explicación clara Tendríamos que haberlo hecho En un momento de producción Claro Y una vez que ustedes ya hicieron esto Después tienen que colar, digamos Claro, depende del tipo de queso Si es una masa de masa dura Se levantan con una tela Que se la vamos a mostrar Que es una masa dura Se toma Con un suncho ¿Cierto? Se pasa por debajo de Por debajo de la masa que está sentada en el fondo Se levanta Con un aparejo que se cuelga la isla Se saca Se deja escurrir Después se corta En distintos tamaños Según el queso que se haga Si es queso rallar Queso fresco En fin Según el tipo de mercadería ¿Y qué diferencia precisamente Los distintos tipos de quesos Ustedes realizan? Es decir, desde el queso cuartirol Al queso rallar Que es el más duro ¿Es mayor el tiempo que se deja escurrir la masa? ¿Mayor el tiempo de estacionamiento? Sí, distintas las temperaturas Que se utilizan para cocinarlo Los quesos duros se cocinan Con más cantidad de temperatura O sea, alrededor de 50 grados Los quesos de pasta semiblanda Se trabajan alrededor de 42 grados Y el cuartirol O sea, el queso este Que les vamos a mostrar acá Que está hecho en molde Acá Y se va echando los moldes Y se va echando los moldes Este, le cuento la segunda parte Una vez moldeado Durante más o menos 12 horas Este queso va a la salmuera O sea, se pone en salmuera Que le vamos a mostrar acá En este otro local Acá hay una salmuera, ¿cierto? A base de sal En agua Se ponen una cantidad de horas O sea, alrededor de 12 horas Para que hagan un poco de cáscara Y tomen consistencia Ajá Después se vuelven a sacar Se dejan escurrir Arriba Por ejemplo Y de acá van a una heladera O una cámara En este caso yo me manejo Con una heladera comercial En el cual se espera la maduración Desde alrededor de 5 a 6 días Eso para queso cuartirolo En caso de ser Queso de pasta semidura Como este Que es cáscara colorada Más conocido por ustedes Claro Este necesita una maduración más lenta Lleva alrededor de 15 días De 12 a 15 días Se estaciona en estas estanterías Ajá Y en el caso que sea queso de rayar Que en este momento Lo único que nos queda Es una muestra Que le vamos a enseñar Cortada Porque el queso de rayar Se hace en verano Cuando hoy es exceso de producción Ajá Y se guarda Este queso de hoy Está hecho por ejemplo En la primavera pasada En octubre o noviembre Del año pasado Y se va regulando la salida Para que nos alcance Para la venta en el negocio Durante todo el año Claro Cuando mayor producción derecha Aprovechan a hacer Ahora Los quesos de pasta semidura Van a una prensa Que es esta En la cual se colocan los moldes Le damos una explicación En caso de que estuviesen llenos Los moldes van acá Superpuestos uno sobre otro Hasta llegar A cubrir la cosa Se les da después Con una mano Que se maneja Con una prensa Se le dan los kilos Necesarios para Su prensado ¿Cierto? Claro O sea que de acuerdo A la cantidad Le va levantando O bajando Y los orificios que tienen los moldes ¿Y los orificios que tienen los moldes Son precisamente para Para desverar Para que salga suero Que tienen Y se escurran ¿Cierto? Bueno Estos son moldes O sea que más o menos Distintos moldes Claro Eso va a dar los distintos tamaños Del queso Claro Los mismos tipos De queso que pida el comercio O esté de moda ¿Cierto? Pero generalmente son tres Queso cuartirolo Queso colorado Y queso cáscara negra O sardo Que son dos quesos distintos De rallar Uno con leche un poco más gorda Otro con leche un poco más flaca ¿Qué cantidad de litros de leche Diariamente están trabajando ustedes? Bueno En esta época todavía se trabaja Muy poca leche Porque los pastos están muy escasos En este momento Estábamos trabajando 300 litros de leche Más o menos Pero llegamos a trabajar en verano 600, 700, 800 litros Ya llegamos a llenar esa olla Que les mostramos Exacto Tomar la capacidad ¿Y el rendimiento en cuanto a los litros de leche Para un queso? Bueno Son de acuerdo al queso ¿Cierto? En el queso cuartirolo Da un rendimiento Que es aproximadamente 12 kilos cada 10 Cada 100 litros Ajá En este tipo de queso Da más o menos 7 kilos cada 100 litros Y en este tipo de queso Más o menos 10 kilos Por cada 100 litros O sea que varía De acuerdo a la cocción Del queso Los quesos De masa semicruda Rinden más Semidura menos Y dura mucho menos Y aparte Esto lleva un estacionamiento De 6 a 7 meses El sardo De 3 meses Esto va más o menos 15 días Y el cuartirolo Lo dijimos De 6 a 7 días Y después Listo para el comercio Listo para andarlo Bueno No sé si quieren En este entonces Ya estamos viendo Están al frío Los quesos Ustedes decían Deben dejarse unos días Desde la semana Que está estacionándose O sea que más o menos Una vez por semana Se va haciendo la extracción Para la venta Usted nos comentó Al principio Que bueno Esto era todo Bien producción De una granja Y por ende Suponemos que El suero Si podemos llamarlo así Que queda Al separar ya El quesillo Para la formación Del queso También es aprovechado En la cría De los animales Si justamente Se utiliza para Criar cerdos Que ahora Les vamos a mostrar Parte de la crianza Que se hace Todo el conjunto Se cría Se desarrolla Se llega a carnear Para ser embutido Que es una segunda Parte de la granja Que después Se la vamos a mostrar En este momento Vamos a mostrarles Los cerdos O sea que aprovechan El suero Y un poco De cereal Que se les da Vamos entonces Bueno acá Iniciamos el proceso Justamente De los derivados De la leche Los animalitos Se van criando Con suero Y un poco De semilla O sea que acá Tenemos dos chanchas Con cría ¿Cierto? Una cantidad de lechones Que siempre se llevan A terminar Como capones De 100 kilos 110 Con el cual Hacemos los embutidos Es decir Ustedes no venden El lechoncito Si no Lo aprovechan Para transformarlo Todo en embutido Exacto O sea se hace Todo el proceso Vamos a ver Una segunda parte Con otro lote Que ya está Más desarrollado Y otro más grande Bueno acá ya vemos Acá hay un Segundo proceso Digamos O sea los lechones Que se criaron Se transformaron En cachorro Y hoy están Encerrados En inverno O sea Estos chanchos Los llevamos a 100 110 kilos Para el sacrificio O sea para Estar los embutidos Ahí tenemos Un lote Que son como 25 o 30 Que es una tanda Que se crió O sea que se crían Dos tandas A veces tres por año De 60 A 70 A 80 cachorros Por año A su vez Los transformamos En embutidos Y el tipo de embutidos Que realizan Es el tradicional Chorizo Que conocemos Chorizo Salame Longaniza Pancetas Lomos Mondiolas Jamones Ahora les voy a mostrar Después Parte de lo que hay hecho Bueno Y esas son Hacia la derecha Vemos chanchas de cría También Allá andan otras En el potrero Allá andan otras Ustedes para estos animales ¿Compran también Parte de producción O son todos cría De este establecimiento? No, no todos criados acá Lo único que hacemos Es comprar semillas Para complementar Con el suero ¿Cierto? Las piletas Les damos suero Si se les da Una comida molida Generalmente Tenemos una máquina Que se la vamos a mostrar En la cual molemos Y una mezcladora Así que vamos a ver La parte Digamos alimenticia De esto Bueno Perfecto Bueno y ahora sí Ya estamos con La parte que gusta Un poco a todos ¿No? Justamente la parte Embutidos Bueno acá Debo explicar un poco El proceso que hacemos Con nuestra producción Lo que aquí se ve Es que arrancamos Con un salame De discreto tamaño Es parte de una mercadería Que incluso se ha hecho Para un stand Que pensamos Trabajar este año En la exposición En la expo Guanguelen Le estamos mostrando Acá un secadero Que es una pieza En la cual se trabaja Se factura el chancho Ponemos unos quemadores Trabaja todo acá adentro ¿Cierto? Y con sus respectivos colgaderos Hacemos cuatro o cinco tipos De distintos De mercadería ¿Cierto? Acá tenemos salames Criollo Este Acá están viendo Por ejemplo Pancetas arrolladas Mondiolas Lomos Acá Estos son lomitos Todos estos son lomitos Acá tenemos Longanizas De un tipo Longanizas españolas Acá sobre la izquierda Mía Tenemos Longanizas napolitanas Sopresatas Acá tenemos Pancetas naturales Saladas Este Hacia la punta Acá tenemos En un secadero Tenemos otro tipo De mercadería Por ejemplo Acá tenemos Chorizo tipo italiano Salamines Chorizo español Con pimentón Este Pancetas también Esto es un secadero ¿Cierto? Un secadero es una cosa Es un local Con una loza En el cual se le pone Un bracero O algo Que produzca calor Para Que tome la humedad ¿Cierto? Una cosa muy sencilla Es decir Adelanten un poco El proceso del secado A través del calor Exactamente Y no permite Que la humedad Que es contraproducente Haga drama En el chorizo ¿Cierto? Que lo deje secar rápido Más o menos ¿Cuántos días Tienen que dejar Estos embutidos acá Para que se sequen Y puedan sacarse a la venta? Bueno Depende un poco El clima ¿Cierto? Si es muy húmedo Necesitan unos días más Si no A alrededor de 20 días Más o menos Están digamos Los chorizos Los salamines Tardan a alrededor De 21 días Se puede acelerar El proceso un poco Con más o menor calor Claro Usted me ha nombrado Distinto tipo De embutidos Y probablemente Tengan distinto También proceso De picado Es decir La carne Habrá algunos Que tienen un picado Más fino Otro picado Más grueso O sea Los chorizos Es tipo españoles Y italianos Son de picado Mediano O fino Y los salames Por ejemplo Son de picado Grueso ¿Para esto Utilizan distintos Tipos de máquinas O a la misma Máquina No La misma máquina Con distintos Discos Te los puedo mostrar O sea Que la maquinita Que pica Tiene distintos Tamaños ¿Cierto? Enfoca uno En la máquina Que tiene un tamaño Que está puesto ahí Por ejemplo Es picado Entre fino Después Este es para Picado grueso Y hay otro Para un picado Más fino Que es para Longaní Perdón Para No sé si lo encuentro Acá hay otro Más fino Incluso ¿No ves? Sí Esto es para Salchichas Y algún tipo De chorizo Parricero Y acá tenemos La embutidora Con la cual Trabajamos O sea Una embutidora Común De 10 kilos O sea El proceso Es bastante simple Es muy Muy casero ¿Cierto? Acá No hay nada raro ¿Cómo manejan Ustedes la parte Que se dice Bueno Es un poco El secreto De los embutidos Que es la parte Del condimento ¿Hacen a través De alguna receta Digamos Van pesando La carne ¿Cómo hacen El cálculo? Sí Son recetas Algunas Un poco caseras Pero que están Más o menos Siempre Niveladas ¿Cierto? O sea Se pesa la carne Y los ingredientes Digamos O sea Que se le da Más o menos Una parte uniforme Digamos A todo Cambian Según Por ejemplo El salami Lleva una cosa Las longanizas Llevan otra Incluso Sobre base De algunas recetas Medias oficiales Digamos A través de libros Perfecto Y después Están las carnes Que se les dan Distintos procesos ¿Cuál es la curación Que le hacen a la carne? Por ejemplo Esta panceta Está hecha en adobo O sea Lleva un proceso De 20 días Más o menos De adobo Después de que se saca Se arrolla Se envuelve en papel Y se prensa Ajá Y esto lleva Más o menos 30 días más Para que termine Su curación ¿Cierto? También se puede hacer Este mismo tipo de carne En sal solamente Hay también Como es en la panceta Esta otra Que está acá Está hecha solamente en sal Eso lleva un proceso También alrededor De 30 días De curación Y la producción Que ustedes tienen Más o menos En cantidad De embutidos Porque usted me ha comentado La cantidad de cerdos Que faenaban por año Pero ¿Cuál es la producción Que tienen por embutidos? Y la producción De embutidos mensual Más o menos Alrededor de 400 kilos Mensual O sea Hacemos 5 chanchos 6 de promedio Por mes O sea Alrededor de 60 kilos 70 se hacen Por chanchos O sea que Haciendo una multiplicación Es fácil Llegar a la cantidad ¿Cierto? O sea Se faenan alrededor De 60 o 70 cerdos Por año Que dan alrededor De 50 o 60 kilos De distintos Embutidos Y pancetas ¿También trabajan La parte De los embutidos Más rápidos Que son aquellos Que llevan una cocción Como las morcillas? También se trabaja Sí Pero eso En escala más chica ¿Cierto? Porque la cantidad Es menor ¿Cierto? O sea De cada cerdo Salen 10 o 15 kilos De morcillas Queso de chancho Que en este momento No tengo acá Porque las tengo En el freezer En el negocio ¿Y Guanguerén Es una buena plaza Para esto? Sí Sí Es una buena plaza Sobre todo Digamos En verano Cuando la gente No hace sus tradicionales Carneadas En esta época A lo mejor Decae un poquito ¿Cierto? Porque la mayoría De la gente Haga carneo Su chancho Tiene su fatura casera Pero una vez Que pasa Digamos La temporada Central Digamos De carneada Vuelve El gran consumo O sea Y el vegano Es cuando más gusta El vinito Con el chorizo Claro Y aparte Es un necesario Casi ¿Cierto? Para una picadita Lo que sea Claro Ya es tradicional Y como en la casa Ya no está En tal recurso De lo que se carneó Se compra más En el negocio Perfecto Vamos a ver Otra etapa Entonces De la granja Bárbara Y esta es la otra etapa ¿No? Que también se conoce Actividad Que se integra En la granja Que es la crianza De pollo Acá tenemos Un lote De pocitos bebé Recién llegado Que están Con su campana De gas Necesitan Una temperatura Ideal Para desarrollarse Sobre todo La primera semana Necesitan Una temperatura De alrededor De 28 grados Y acá Los estamos viendo Con sus campanas De gas Acá en este momento Hay mil pollos ¿Cierto? Mil pollitos Mil pollitos Durante una semana Están en este local Un local cerrado No tiene que tener Corrientes de aire Ahí los tienen Muy horondos ¿Y qué alimentos Les están dando En estos momentos? En este momento Están comiendo balanceado ¿Cierto? Sí De distintas marcas Hay ¿Cierto? Estamos utilizando Uno de ellos ¿Cierto? O sea que la primer parte De la crianza A los primeros 30 días Se hace con balanceado Comprado Después de ahí Para adelante Hacemos nosotros Parte del alimento Y después les vamos A mostrar Donde lo hacemos Usted nos dijo Que estos pollitos Son recién llegados ¿Qué tiempo tienen Precisamente? Estos pollitos Son del día lunes O sea que tienen Tres días Son martes, miércoles Y jueves Tres días Así que tienen Tres días de vida Estos Y con la producción Ustedes Porque claro Uno a veces También se le da A uno en la casa Por criar así pollitos Y a veces Un problema Que afecta Es la mortalidad De estos ¿Ustedes tienen Ese tipo de problemas? Si, si, si Si hay algo De mortalidad Más en gallineros Donde ya está saturado Por mucha crianza Siempre Lo normal Es un 10% ¿Cierto? Del lote Muere por Por distintas enfermedades Por... En fin Es normal Que de cada mil pollos Se mueran 100 ¿Cierto? Esos son los cálculos Más o menos Que dan exactos Las claderos Vemos que tienen También una luz ¿Y esa luz Es permanente Si los acompaña Durante día y noche A los pollitos Para favorecer El crecimiento? Claro Para acelerar El crecimiento O sea que Sin la luz Se crían perfectamente Igual La luz Cumple la función De acelerar La producción O sea que El señor este Teniendo luz No deja de comer Como esos señores Que comen mucho Entonces Le apagás la luz Y dejan de comer A lo mejor Una solución Esta para los gordos A los que apaguen La luz Menos horas luz Este Bueno De acá pasan A otro local Que ahora le vamos a mostrar Otro lote O sea que La crianza Es más o menos De mil pollos por mes Que es lo que se sacrifica O sea que En la actualidad Siempre hay más o menos Entre alrededor De tres mil pollos En crianza O sea que Son tres lotes De distintas edades O sea que mil pollos O sea que mil pollos O sea que mil pollos Es más o menos Lo que se consume Por mes En Guanglé Por lo menos Que nos compra Eso Perfecto Vamos a ver La segunda etapa Bueno Acá tenemos Una segunda etapa O sea que ya Pasaron a ser Mayorcitos Esos pollos Ya tienen alrededor De treinta días Este Todavía están Con calefacción Porque En pleno invierno Necesitan Hasta los treinta y cinco Días A veces hasta los cuarenta días Depende del frío Que haga en el ambiente Necesitamos una calefacción Que se hace a través De leña Acá vamos a enfocar Y acá Tienen como una gran salamandra Claro Como una gran salamandra Con una Ximenea La ven ustedes que sale Que le da una temperatura Ideal Al gallinero Necesitan alrededor De veintidós grados Más o menos De temperatura Para hacer un desarrollo Normal Es decir A través de ese caño Es como que van Dando una Calefacción central Podríamos decir Si pasa Digamos El calor Por dentro del caño Y se expande Lo reciben de arriba Siempre Necesitan O sea que Tiene que haber Una temperatura Digamos Aunque no Muy grande Pero entre veinte Y veintidós grados Si pues es una temperatura Muy agradable Si muy agradable Que es lo que necesitan Para prevenir Enfermedades Un montón de cosas Y para que las camas Estén secas O sea Esto que tienen Es cáscara de girasol O viruta Ellos necesitan Estar aislados Del piso De la tierra Y tienen que Realizar Una limpieza De esta cama No, no Esta cama Solamente se limpia Cuando se termina El lote O sea Cuando se sacrifica O sea Que dura Los 60 días Bueno Que dura El proceso Del lote Se cambian Lugares Que se humedecen Cerca de los bebederos Y prácticamente Nada más El resto Queda prácticamente Seca Se le suele agregar A veces Una cantidad más Vemos que El sistema Para darles agua Que usted Menciona Al bebedero Está perfectamente Organizado De forma tal Que tengan el agua En forma permanente En forma permanente Y corriente Cierto O sea Trabaja con una válvula A medida que ellos Van tomando Abre o cierra Cierto Y a su vez Tiene una manguera Que viene de un tanque Superior Que les permite Tomar agua En forma continua Agua limpia Y fresca O sea Que esa parte Es automática Digamos Después La parte alimenticia Es con Tolvas Tienen un lote De tolvas Que necesita Reponérseles La comida Una vez por día Nada más Ya La alimentación Es un poquito Más gruesa Que lo que veíamos Con los Sí A los 35 días No Esto todavía Hasta los 35 días No se la cambiamos A los 35 días Le agregamos Una comida Un poco más fuerte O sea Que le agregamos Maíz Una serie de hidratos Para empezar a producir Grasa Cierto Hasta ahora Esto es una materia Prima rica en proteínas Para que haga desarrollo De músculo ¿Qué tiene? Harina de pescado Y esto lleva harina de pescado Harina de carne Un núcleo vitamínico Después cereales Maíz La base La base es maíz Puede llevar Harinas de trigo En fin Un lote de cosas Pero la base Fundamental Es maíz Y harina de soja Después sobre esos Dos componentes Llega un buen balanceado ¿Y estos animalitos Más o menos En qué peso Se puede decir Que están en estos momentos? En este momento Tienen 30 años Deben estar pesando Alrededor de 800 gramos Más o menos Cuando el lote es normal Suele llegar hasta 900 gramos A los 30 días Ya después de esto Pasan a A una segunda etapa Que se desarrolla En el mismo gallino Que se le va ampliando Cierto A medida que se van desarrollando Se le van haciendo Más compartimientos Hasta llegar a los 50 días Que se hace la primer matanza Cierto A los 50 días La cabeza del lote Pesa alrededor de 2 kilos Este Y dura 4 semanas O sea que a medida Que se va matando Se va eligiendo El pollo de mayor tamaño Y quedan para último Que serían las pollitas Cierto La del sexo femenino Que es un desarrollo Un poco más lento Que son las 2 últimas semanas O sea que el pollo macho Tiene 15 días de diferencia Con la polla Ahí se nota mucho La diferencia Claro Ya se nota Se empieza a ver Entre el que es macho Y hembra La hembra siempre Es más chiquita Cierto Más corpulento El pollo macho Acá hay un detalle Que nos comentó Cuando fuimos a ver Los chiquitos Fuera de cámara Y bueno Nos gustaría Comentarlo también ahora Que en este corral Pudimos entrar Porque acá ya no los afecta Tanto el tema del ruido En cambio Los chiquitos No podíamos entrar Para nada Por precisamente Evitar los ruidos Claro Se sorprenden Se suelen amontonar Se llegan a morir Porque es necesario Que estén en el mayor silencio Por eso era un local Todo cerradito Si mientras menos ruidos Extraños Escuchen mejor El desarrollo Es más normal Porque el estrés Que les produce Es bastante Malo Cierto O sea que Mientras mayor tranquilidad Tenga el Mejor desarrollo tiene Acá usted los ve Como están Muy tranquilos Realmente No se alertan Por nuestra presencia No moviéndonos Si nos entramos a mover Entonces se asustan Pero si no No Son muy Muy manso Es un animal Muy simple Vamos a ver otra parte De otro lote Cierto Un poco mayor Que ellos Que son los que están En matanza Que queda una cola Del lote Que se la vamos a mostrar Bueno Perfecto Este lote Ya se ha matado Más de la mitad Cierto Acá quedarán No sé 300 o 400 pollos Era un lote De mil pollos Es lo que se está haciendo Es el lote Que se está utilizando Para la matanza Digamos De esta semana Y la que viene O sea nosotros Hacemos una matanza Bueno de 200 250 pollos Por semana Que es el consumo Más o menos Que realiza Guanguelen Acá ya no tienen Calefacción No, no Acá ya no Acá ya están En la última parte De su proceso Acá quedan pollos Para dos semanas Cierto Cuando terminan Las dos semanas Se limpia todo Se sacan las camas Se tiran en un montón Porque se utiliza Para abono En fin Generalmente se regala Alguien viene a buscar O si no está Amontonada afuera Se desinfecta Todo el local Con lavandina Cal Y se le da Un descanso Lo ideal sería Darles 60 días A veces venimos Muy apretados Y lavamos 20 días Un mes Nada más Pero lo ideal Es darle 60 días De descanso Al local Para prevenir Enfermedades Y problemas De manejo Siempre van repitiendo Es decir El local Si bien le dan descanso Pero va a servir Para los pollos De esta etapa No se va a cambiar Para pollos más chiquitos No, no Se toman De las dos puntas Se arranca Primero de una punta Y después de la otra O sea que hoy arrancamos Con aquel lote Cierto Cuando ese lote se cría Después arranca otro lote De esta punta Hacia allá Ajá O sea que se hace Es el mismo proceso O sea que se va agrandando El local Cierto Acá tiene capacidad Para 3000 pollos O sea que hay 1000 acá 1000 en el que estuvimos viendo Y 1000 acá En el espacio libre Que nos queda atrás Ese es el proceso Más o menos Y este ya será La parte local Que ustedes ya han limpiado Claro Está con cáscara Que es la parte cama Digamos A medida que se va Criando el pollo Se le va abriendo El local Se le va estirando Cierto Distintas etapas Después le vamos a mostrar La parte Donde hacemos El faenamiento Cierto Bueno Donde se pela el pollo Se evisceramos Perdón Si tienen una máquina Incluso Hay una maquinita Manual digamos Claro se la vamos a mostrar Bueno En la cual completamos El proceso Pasamos ahí entonces Bueno Este es otro De los locales Que está en descanso Claro Está en descanso Este es un local Que ya se desinfectó Se espera una partida Que va a entrar Dentro de 15 días Está desinfectado Se le pone cáscara Y ya se trae el pollo Acá directo O sea que en este momento Está en descanso Perfecto Y ahora sí Esta es la salita Donde ya se realiza La última etapa Con los pollos La última etapa Del criadero de pollos O sea la matanza Y el pelado Acá tenemos Una olla Donde se calienta el agua Acá se introduce el pollo A 65 grados Y de acá lo pasamos A esta maquinita Que es una peladora Que trabaja Con un rodillo Que lo están viendo ahí Se hace girar el pollo De distinta manera Y en 30 segundos Más o menos Te lo pelas O sea que es un proceso rápido Esperado Es decir Se van enganchando Las plumas Con esas gomas Y Con unos dedos Que tiene acá Cierto Ahí lo van a ver Ahora Se paró O sea que el pelado Es bastante rápido ¿Ves? Hay unos dedos Que al girar El tambor Le van pegando al pollo En forma rápida Lo pelas El pollo de criadero Se dice que tiene La piel a veces Un poco suave Al pelarlo así con esto ¿No se corre el riesgo De arrancarle parte de la piel? No Porque por la temperatura Del agua Se utiliza menos temperatura En el agua Se utiliza agua apenas Caliente A 60 grados 62 grados Entonces no hay manera De que se rompa Si se pasa de esa temperatura El agua Si lo rompe O sea que tiene Precaución de que el agua No pase de 65 grados De temperatura Para eso tenemos Un termómetro O la vaquilla De estar todo el día En eso ¿Cierto? Y acá lo pasamos A otra piecita Que es la parte Medio viscerado Acá se despansa Se lava Y se cuelga Acá tenemos Las piletitas ¿Cierto? Donde se lava el pollo Acá arriba La mesadita Donde se despansa ¿Cierto? El pollo Se lavan los menudos Y una vez Armado el pollo Se cuelga de las gancheras Para que se escurra O sea que acá Ya estamos En la última etapa Van a la venta Una cosa muy simple ¿Cierto? Muy sencilla Es un localcito Cómodo Pero Nada raro ¿Cierto? ¿Y el control del peso Ya lo realizan En el negocio? ¿O cuando sale? No, no En el negocio Eso ya Después se ponen Bolsitas de nylon Se ponen heladeras En el negocio Y se venden En forma directa Al público ¿Cierto? Y se reparten Con los comercios locales ¿Cierto? Bueno Acá hemos culminado Digamos con la parte De pollo De la grana Nos faltaría Entonces la parte Del proceso de alimentación Que íbamos a ver Perfecto ¿Cómo no? Se lo mostramos Y después vemos el resto Bueno Y ahora sí La parte de la alimentación Entonces Bueno Esta es una parte De la alimentación Que hacemos para el pollo Y algo para la vaca Hacemos un poco De balanceado ¿Cierto? Acá tenemos una moledora La vamos a poner en marcha Acá molemos distintos cereales Que utilizamos Sobre todo maíz Que es lo que más se le agrega A la comida de pollo Después trigo, cebada Según lo que se consiga Para cerdo Y hacemos una premezcla Para las vacas Que ordeñamos también Que se mezcla En esta mezcladora Que hay acá Es una mezcladora casera también Tiene un removedor Pero vamos a poner en marcha Ahí también hacemos Un mezclado Digamos De los cereales Que se utilizan Aparte se le agrega minerales Otra cosita Que lleva Según La alimentación Que vayas a hacer ¿Y ya de ahí Van al envasado? Sí, acá es casero Acá tiene una Tiene una boquilla De cual se saca Y se le da Los pollos Las vacas Según el tipo De mercadería Que hayamos hecho O sea que esto Es bastante casero ¿Cierto? Perfecto Ah, entonces Para cerrar la nota Tenemos que hacerlo Donde quizá debimos Comenzarla Que es precisamente Con la producción de leche El tambo Exacto Exacto Bueno, acá Es parte Digamos de la granja También, ¿cierto? Las vaquitas Que están en ordeñe Los terneritos Están apartados Para mañana O sea, mañana a la mañana Se realiza el ordeñe Ahí tienen una cosa Típica del ordeñe Que acá El amigo Flaerti Dice que lo ha usado Es un banquito Que se utiliza Para ordeñar la vaca Para ordeñarla Más descansado ¿Cierto? Claro Este, digamos Que con esto Cerramos lo Que es la Digamos La producción O el trabajo En sí O sea que es Para un grupo familiar ¿Cierto? Es una cosa Un poco sacrificada Porque se hace Todos los días del año ¿Cierto? Todos los días No importa La inclemencia del tiempo No hay horario No hay horario En fin El pollo Hay que tenerlo todos los días La vaca Hay que ordeñarla todos los días Es una cosa continua Pero trabajar Hay que trabajar En cualquier cosa Así que En algo que uno Este cómodo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno, le queremos Agradecer muchísimo Que nos haya Recibido En este lugar De trabajo Que tienen ustedes Y mostrarnos también Y permitirnos a nosotros Acercarle a toda la gente De Guanguen Estas curiosidades Que a veces no No sabemos Lo que tenemos En nuestro propio pueblo Y eso nos ayuda A veces a valorarlo Un poco mejor No tienen nada que agradecer Cuando quieran venir En otra ocasión A ver en el momento Que estamos trabajando Haciendo el queso O pelando pollos Y eso Cuando ustedes gusten Bueno, nos vamos a Levantar un día temprano Para venir a acompañarlos En el tambo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes